Hoy, hacemos una de las comparativas de vídeo que más estaba esperando todo el mundo. Es el iPhone 8 Plus contra el Note 8. Como siempre, vamos a hacer unos segundos que no os voy a decir cuál es cuál. Pero se promete algo muy épico. Empezamos grabando en 1080p a 30 fotogramas por segundo. Venga, a ver qué os va apareciendo. Música Mucha gente me lo estabais pidiendo por redes sociales, era la batalla del año, todo el mundo esperaba ver cómo se comportan los dos mejores móviles de finales de año en cámara de fotos, en vídeo, en este caso en vídeo, sabéis que me gusta hacer vídeo. Como siempre, hago de chichar, tengo uno a un lado, otro a un lado. ¿Cuál es cuál? Pues vamos a ir viéndolo las pistas, las de siempre. Samsung satura, iPhone, no. ¿Estabilizador? ¡Uf! Aquí van casi de la mano. Es la primera vez que les veo tan, tan parejos. Así que os lo complico un poco. ¿Qué pensáis? Fijaros, fijaros, está claro que el de la derecha tiene unos colores y el de la izquierda otros. ¿Cuál les parece más real? Venga, os lo digo. A la izquierda el Samsung Galaxy Note 8 y a la derecha, por supuesto, el iPhone 8 Plus. Desde luego que la resolución 1080p a 30 fps es de las más usadas. También es con la que mejor trabaja el estabilizador óptico porque es una resolución bastante asequible, entre comillas. Los dos deberían de trabajar bien. Samsung debería de saturar, iPhone debería de tener colores más neutros, más reales. Ahora veremos. Desde luego que esto va para gustos, pero las dos tendrían que trabajar fantásticamente, a pesar de que ya queda poca luz. Pues sí, aquí os podéis dar cuenta es que los colores del iPhone son más reales. Y excelente el estabilizador óptico, los dos. Bueno, con un paisaje así nos despedimos de la resolución. ¿Qué tal va la estabilización? ¿Qué opináis? ¿Va bien? ¿Va mal? Este es el modo que probablemente uséis muchos, a pesar de que el que tiene este teléfono se va a los modos más potentes. Pero es el más cómodo de trabajar, el que menos tasa de bits tiene. Cómodo, ¿no? Para todos, fácil de editar. ¿Qué da esto? Momento, Full HD 60. Y sí, esos 60 fotogramas por segundo se dicen pronto. Fijaros a la derecha como el iPhone satura el cielo un poco demasiado, el balance de blancos. De todas formas, la estilización perfecta. Full HD 60 fotogramas por segundo. Aquí deberíamos de ver bastante suavidad, pero seguramente el estabilizador óptico trabaje peor. Para que haya más trepidación. ¿La habrá? Pues no lo sé, porque realmente el estabilizador óptico en estas dos cámaras tendría que ser bastante preciso y bastante potente. Vamos a verlo, hasta que no vea las imágenes en el ordenador no os puedo decir. Pero por supuesto que los comentaré ahora después. Qué claro y qué alto suena el audio por el Samsung Galaxy Note 8. Fijaros aquí en los cielos. Aquí los colores se parecen algo. Siguen siendo saturados a la izquierda, normales a la derecha. Aquí empieza ya a verse el ruido. Ya teníamos menos luz. Según van pasando los minutos perdemos la luz y al iPhone le empieza a entrar el ruido. El Note 8 también lo tiene, pero lo disimula con acuarela. Los 60 fotogramas por segundos pueden valer para la cámara lenta. Me explico. Aunque son escasos, siempre que queramos hacer alguna edición de vídeo y queramos parar en ese momento la escena, como en este caso, queda este efecto. Nos puede venir bien. Luego también es para la fluidez del vídeo, que se nota ahí bastante. Fijaros, si lo que ven mis ojos es tal cual lo estoy viendo, fijaros en la saturación de Samsung y en la de iPhone. La de iPhone es mucho más real, os lo aseguro. Me hubiera gustado grabar este vídeo más con luz, pero me ha sido imposible, tiene que salir tarde al final. Así que esta es la parte 1 de parte 2. Estamos viendo los modos, todos los modos de Note 8 y iPhone 8. Todos no, porque no voy a poner el 4K 60 que viene con el iPhone. Los enfrentaré más adelante cuando Samsung lo ponga. Pero ahora os enseño lo que hay. Lo que pasa es que las luces están bajando, el sol se va. Así que las capacidades cada vez van a mermarse. Así que el 4K lo vamos a ver a continuación y casi sin luz. A ver quién gana. Dejando a un lado la saturación de Samsung, la apertura se nota. El 1,7 de Samsung respecto al 1,8 de iPhone en sus lentes principales se nota. Por eso a la derecha vemos algo más oscuro el iPhone que a la izquierda el Samsung. Ojo, que a vista real el que más se acerca a la realidad es el iPhone. Pero hay que admitir que queda mucho más efectista el Samsung por esa claridad de más. Y nuevamente el estabilizador óptico está funcionando prácticamente muy bien en ambos terminales. Por lo que podría quedar como una nitidez increíble y unas luces soberbias se está quedando sin luz. Ya lo estáis viendo. Así que podemos ver la estabilización, aunque la estabilización también cuesta más cuando no hay luz. Ahora me estoy yendo a luz artificial, así que aquí veis la luz artificial. ¿Qué? Estoy naranjita, no lo estoy. De todas formas las vistas son buenas y ya habéis visto había una reunión de patos y todo. ¿Qué os parece? Venga, vamos a seguir. La luz empieza a ser insuficiente, me estoy ayudando de las farolas, pero también son insuficientes. Así que el iPhone dentro de su condición pues está metiendo ruido. El Samsung tiene que saturar más, está metiendo un efecto un poco extraño de acuarela. Estamos llegando a las limitaciones de las más lentes y se están defendiendo muy bien. Probablemente y sin probablemente son las mejores de la clase. ¿Cuál es mejor? Difícil, difícil. ¿Qué cosas claras podemos sacar de esta jornada de grabación entre el Note 8 y el iPhone 8 Plus? Los dos graban muy bien. Samsung satura, iPhone menos. El obturador trabaja fantásticamente bien en los modos más asequibles. En el 4K hay un ganador que diré después porque no lo he visto. Y esto es lo que hay. Las mejores cámaras del momento, queda la parte 2 y lo veremos mejor con luz. Para mí como para cualquiera esta decisión es complicada y más cuando estáis pendientes muchas personas de lo que vaya a decir. No trato de ser favoritismo para ninguna marca, pero a mí, para la vista, me gusta más el iPhone 8. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid, suscribiros. Estamos en el mejor duelo del año con los dos mejores terminales probablemente del año. Y estoy grabando por la noche, me gusta mucho, no era el plan, no quería acabar así con esta luz, pero es lo que hay. 40K, 30 fotogramas por segundo. ¿Quién da más? Que conste que queda la segunda parte, no lo olvidéis y estaré en un sitio aún mejor y con mejor calidad de luz, por supuesto. Por cierto, muchos me preguntáis que cuando está disponible el 4K a 60 fotogramas por segundo en Note 8. Samsung ha dicho que lo va a tener. Pero de momento nadie sabe nada y no hay fecha oficial, así que os iremos informando. Ya sabéis que yo en cuanto esté, vídeo al canto y encima los voy a hacer combatir. Hasta pronto. Pues tengo que subir de allí hasta allí, así que desearme suerte, que esto también tiene tomas falsas. Espero no caerme, si me caigo yo soy de uno que va a llorar y creo que voy a ser yo. Espero que Apple y Samsung no estén viendo esto. Que salva la estabilización. Ay madre, que me caigo. Niñas, niños, no hagáis esto porque... Vale, si uno está mayor pero te puedes caer y te puedes descargar el teléfono. Esto ha sido un poco... locura. La verdad que las vistas están bien, ¿verdad? Aunque yo esté con mucho ruido y oscuro. Hola, aquí arriba. Mira. Hola. Un Kairi.